En distintos barrios de la ciudad de las flores se realizaron piñatas donde los infantes disfrutaron de la alegría que provoca los caramelos y golosinas En el barrio El Repliegue, 17 de Octubre, Villa Guadalupe y Morning Bowl se llevó a efecto estas actividades donde la música del folclore estuvo de manifiesto durante toda la actividad dedicada a los reyes del reino de Dios Los niños y niñas también disfrutan del refrigerio donde los reyes del hogar disfrutan acompañados de sus familiares Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua